El objetivo fundamental de The Silver Lab es apoyar el emprendimiento, pero no cualquier emprendimiento. Apoyar el emprendimiento del perfil senior, que tiene una barrera mayor para el desarrollo de sus proyectos y además queríamos que todos los proyectos fueran de mujeres, para empoderar la figura de la mujer en el mundo del emprendimiento, para darles una oportunidad específica y para poner en valor el tipo de proyectos que hacen las mujeres mayores de 50 años en España. En concreto, las mujeres, aparte de los retos que suelen tener cualquier emprendedor que se lanza a emprender con su negocio, además tienen la barrera, digamos, muy generalmente de la conciliación. Siendo mujer, normalmente asumiendo roles de responsabilidad en la casa, en el aspecto de los cuidados, siempre es una barrera añadida a la dificultad que ya de por sí tiene ser emprendedor. El proyecto a través del cual entró en Silver Lab es Indómitas, es un proyecto que hemos creado junto a Pilar y a Isabel García Zarza para dar a conocer y dar visibilidad a los proyectos y a las vidas e historias de mujeres que están ahora mismo convirtiéndose en referentes en el camino hacia la igualdad. Me interesaba muchísimo, yo trabajo con las emociones en los adolescentes, es nuestro propósito. Desde Bizuca, fue bastante complicado, pero bueno, emprender no es fácil. La gente tiene la idea de que emprender es muy sencillo, es decir, me gusta hacer algo y me voy a poner a hacerlo y no hay que pensarlo bien. Creo que la dificultad ha sido un poco mi ansiedad de hacer las cosas por impulso y bueno, pero los años me están enseñando, todavía tengo que aprender mucho. Un emprendedor al final del día no deja de ser una persona con sus momentos altos, sus momentos más bajos y sus necesidades muy humanas. Y la figura del mentor 360 es esta persona que acompaña a la emprendedora durante todo el journey de incubación o de aceleración. El soporte que recibí fue, ya voy aclarando de entrada, excelente porque era lo que necesitaba. Es un soporte personalizado de mentores con una experiencia increíble que me enseñaron muchísimo, aprendí muchísimo y me gustó porque se encararon cuatro partes de lo que sería un emprendimiento los cuales son fundamentales para poder tener éxito y en los cuatro la experiencia fue genial. Recuerdo que el proyecto de Bizuka tenía serios problemas para identificar, por ejemplo, sus segmentos de clientes, a quién tenía que dirigirse y fue una de las áreas en las que más trabajamos. Identificar a quién podíamos llevar ese proyecto y diseñar estrategias y nuevos enfoques para atacar a esos nuevos clientes. Fue interesante porque Indomitas y Bizuka tienen necesidades distintas. Por ejemplo, Bizuka estaba buscando levantar capital, entonces le ayudé con toda la parte de revisión de sus proyecciones y el pitch deck, que son las herramientas principales para levantar capital. Y en el caso de Indomitas, Indomitas no estaba buscando levantar capital. Y entonces nosotros en Kaya no solamente ayudamos a emprendedores que quieran levantar capital, también podemos ayudar a emprendedores con sus estrategias financieras en general y tratar de mejorar su gestión para que puedan predecir el año siguiente cuánto van a necesitar. A Bechuka y a Domitas las pudimos apoyar desde una fase muy inicial, ya que al no tener una estrategia de comunicación y marketing digital, no tenían identificados cuáles eran los canales de comunicación donde podían tener presencia. Identificamos estos canales, la forma en la que se podía comunicar, y de esa manera trazamos toda una conversación donde podíamos resaltar el valor agregado de sus marcas, cuál era su valor diferencial ante la competencia y de esa manera conectar con su target. ¿Cómo hemos trabajado y los servicios que hemos ofrecido en el proyecto Indomitas? Ha versado principalmente en el asesoramiento, en cómo articular jurídicamente las relaciones entre los socios, y también tenía una especial sensibilidad y preocupación en conocer si su actividad estaba conforme a la protección de datos. Es una sensibilidad que tenía el proyecto Indomitas, como ha sido común con el resto de emprendedores. En el futuro me gustaría que Indomitas fuese considerada una plataforma de referencia, donde puedes ir a encontrar historias muy interesantes sobre mujeres muy interesantes, que están haciendo cosas novedosas, que están rompiendo barreras, que están abriendo caminos. Lo que he aprendido de las emprendedoras, en concreto en este proyecto, es que las mujeres somos imparables. Y una mujer, con ya la fuerza que por sí tiene, si encima tiene ese espíritu emprendedor, es que es imparable, te levanta el ánimo y te dan ganas de... te inspiran. Gracias.